Cientos de ciudadanos asistieron el miércoles ciudadano en los bajos del Palacio Municipal para expresar las problemáticas que les rodean. Cientos de ciudadanos asistieron el miércoles ciudadano en las comisarías. La idea es que en ayuntamiento, en tu colonia, lo podamos estar haciendo en las colonias y en las comisarías de media. Entonces, esta es una iniciativa que hay que felicitar, hay que aplaudir y que lo que hace es precisamente esta nueva forma de gobernar que se llama gobernanza, que es ir de mano con la gente. Por su parte, el director de Bienestar Social, Jorge Martín Gamboa Huam, dijo que el objetivo del miércoles ciudadano es tener un contacto directo y cercano con la gente. Ha tenido algunas interrupciones por diferentes razones, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tener contacto directo y cercano con la gente, de la gente con las autoridades y buscar una solución conjunta de manera rápida. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital.